Hola, soy Esteban. Les voy a mostrar cómo pasar el juego de inglés a español. Como ven acá, este menú está todo en inglés. Les voy a mostrar que los comandos del juego también están todos en inglés. Como tengo el juego en español, se escuchan las voces en español. Pero los comandos y las letras están en inglés. Como ven ahí, los cambios y están todos en inglés. Pero se escucha en español porque la tengo en español. A vos de jugador, está en inglés. No. Bueno, ahora les voy a mostrar qué es lo que hay que cambiar para que te aparezcan los comandos en español. Y la voz principal en español también. Bueno, lo que hacemos, donde está el icono del juego. Vamos a propiedades. Buscar destino. O abrir ubicación. Y ahí entramos a la carpeta System del juego. Lo que hacemos es buscar el archivo que hay que modificar. Que les voy a mostrar. Bueno, el archivo que hay que modificar es este. Lo abrimos con blog de nota. Bueno. Lo que hay que modificar es el lenguaje. Como ven ahí, dice que estaba en inglés. Lo ponemos en español. Una vez que modificamos eso, cerramos. Guardamos los cambios. Y ahora abrimos el juego. Y tiene que aparecer en español ya. El menú y los comandos del juego. Bueno, como ven ahí, están todo en español ya. Este es el menú. Y ahora vamos a ver los comandos. Y la voz principal del juego. Vamos a ver. Vamos a ver. Como ven ahí, los comandos están todos en español ya. Todos los comandos. Y la voz también. Tirad vuestras armas. Policía, levanta las manos. Los comandos están todos los pod Eighth. Manos arriba, al suelo.